Buen miércoles, ¿cómo les va? Soy Guillermo Arduino en mi casa en la ciudad de Atlanta. Esto es Encuentro Digital CNN. Como todos los miércoles, convocamos al doctor Elmer Huerta, que es colaborador de CNN y experto en salud pública, médico oncólogo, etc. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Guillermo. Qué gusto saludarte. Todos bien, felizmente. Buenas tardes con todos nuestros televidentes y seguidores. Hay una constante cuando entrevisto científicos, médicos, especialmente aquellos que se dedican a la virología o a la inmunología, y es que, claro, ya llegamos a la Navidad, a la Pascua, y se lo considera un evento súper contagiador, pero antes ya comenzaron a subir los números. Efectivamente, ya han empezado a subir los números en todo el planeta. En realidad es el mundo. Las estadísticas globales nos indican que está subiendo nuevamente, todo está rebotando, y se atribuye mucho a la dispersión de las variantes. Guillermo, especialmente la variante 117, que fue descubierta en Inglaterra. Entonces, esto lo que nos obliga es a darnos cuenta que estamos en pandemia. Es, hasta cierto punto, pero grullo, recordarle a nuestros televidentes que estamos en pandemia, pero a veces relajamos las medidas, nos cansamos de estar en cuarentena, nos cansamos de las reglamentaciones en la sociedad, y bajamos la guardia. Pero yo creo que en momentos como este, en que están aumentando los casos, nos tienen que recordar que en esta Semana Santa que viene, pues las personas tienen que tomar las máximas medidas de protección posibles. Claro, porque empieza mañana para muchos, ¿no? Jueves, viernes, sábado, domingo. Y fíjese, doctor, yo recién pensaba, tal vez es esta carrera del tiempo con las variantes que tenemos, ¿no? Y Estados Unidos está peleándola como Israel, Gran Bretaña, Chile, con mucha fuerza para ver si logran vacunar a más gente, pero cuanta más población hay, más difícil es. A pesar de todos los esfuerzos en Estados Unidos, hoy reportan exactamente el 16,1% de la población completamente vacunada, con las dos dosis, ¿no? Y con una distribución de 190 millones de vacunas se han administrado 147 millones. Muchísimo. A pesar de eso, y a este punto voy, la carrera del tiempo, porque en países como Estados Unidos, los contagios provocan la mayor posibilidad de que las variaciones del virus se esparzan. Y esos números que estamos viendo ahora, entonces la pregunta es, en Latinoamérica, por ejemplo, o en Europa, que están bastante atrasados, ¿significa que los números van a subir exponencialmente? Es posible que sí. Es posible, por lo que tú dices, y no solamente van a subir los números, porque esta variante, sobre todo la británica, como te dije, va a tomar cuerpo, y en América del Sur, la P1, la brasileña, que también es 2.2 veces más contagiosa, sino que al no vacunar a tiempo a la población y al aumentar los casos, como lo estamos diciendo, Guillermo, ¿qué va a ocurrir? Más variantes. Las variantes, y esto lo tiene que entender el público, son mutaciones que sufren los virus cuando se multiplican dentro de un organismo humano. Entonces, cuantas más oportunidades tiene un virus de infectar a más gentes, más personas van a tener esta supermultiplicación de virus y más variantes se pueden formar en las personas. Como dijiste, esta es una carrera entre la vacunación para que la gente no se infecte, pero entre la, digamos, la dispersión de las variantes. Y en el medio está el comportamiento de todos. Si todos tomáramos conciencia de que tenemos que cuidarnos, de que si hay que salir a trabajar, pues hay que salir, pero cumpliendo las medidas de prevención y siendo muy enfáticos en ellas, podrían disminuir los contagios, podrían disminuir las variantes también. Entonces, esa gente de más de 80 años en varios países latinoamericanos o en Europa que han sido vacunados y que han recibido una de las dos dosis, en el caso de Sputnik V o AstraZeneca o Pfizer, Moderna, frente a estos aumentos, ¿están mejor protegidos que aquellos que no fueron vacunados? Evidentemente, sí. Definitivamente, sí. Esto es muy importante. Las personas que han completado su vacunación tienen protección casi completa para no enfermarse, Guillermo, con la forma original del virus. Es decir, la que apareció en la China, porque todas las vacunas han sido hechas con el virus original. De tal modo que esa eficacia de más del 90% que tienen todas las vacunas en evitar que una persona se enferme gravemente es con esa variante o esa forma original del virus. Lo que se especula y se está esperando, porque no hay estadísticas todavía, es de que esas personas totalmente vacunadas puedan infectarse con las variantes. Eso se ha demostrado en el laboratorio. Eso se ha visto en algunos estudios en Sudáfrica. En donde la vacuna de AstraZeneca fue realmente ineficaz contra la variante que está en ese país. Pero en otros lugares del mundo todavía no tenemos las estadísticas. Pero para responder a tu pregunta, sí. Una persona que se ha vacunado con cualquiera de las siete vacunas que en este momento se usan en el mundo, está protegida contra la enfermedad grave causada por el virus original. Original. Y con una dosis también tienen un cierto nivel de protección, ¿no? Porque yo estoy pensando sobre todo en la población más vulnerable. Gente de 80, 90 años que están en nursing homes o en geriátricos o que están en casa al cuidado de algún familiar. Y sería bueno darles la confianza de que, bueno, ustedes están mejor que el que no tiene nada, se tienen que cuidar igual, pero están mejor. Absolutamente. Dependiendo del tipo de vacuna, a los 15 días de la primera dosis ya empieza ya la protección. La de Pfizer y la de Moderna están por los 80%. Algunas están en los 50, 60%, las vacunas chinas, pero ya empieza la protección. Con la segunda dosis es que se logra lo que en inglés se llama el boost. En español le llamamos el refuerzo que te eleva de ese nivel que alcanzaste con la primera dosis a la protección completa. Entonces ahora, como estamos hablando de tiempo, y ahora en Estados Unidos todos los estados ya bajaron la edad para la vacunación porque antes venía gradualmente mayores de 75 años, 65, o menos, empezaron con mayores de 65, después bajaron algunos a 55, otros a 50. Ya es 16 más y más. Quiere decir que todos, porque las vacunas para la de Pfizer está aprobada para gente que tiene más de 16, aún 16, 17, 18 años. Significa que a pesar de todo eso y a pesar del esfuerzo del gobierno de vacunar a todos, ya es demasiado tarde. Porque los números empezaron a subir y esas dos semanas que necesitamos no las van a tener. Bueno, sí. Ese es, digamos, los países sobre todo que están más atrasados, como dijimos hace un rato, ya están tardes, están tardes. ¿Por qué? Porque las variantes ya están empezando a producir casos y ya las personas se están enfermando, están llegando a los hospitales muy mal. Pero aún acá, doctor, en Estados Unidos, por ejemplo, yo que me la di hace 10 días, todavía no estoy cubierto, y hace 10 días me di la primera dosis de Pfizer. Significa que yo ahora probablemente podría contagiarme como si no tuviera la vacuna. Exactamente. Eso se ha averiguado en Israel y en Inglaterra, Guillermo. Después de la primera dosis, hay mucha gente que cree equivocadamente que apenas le ponen inyección, sale corriendo y dice, ya me vacunaron. Y no es broma, pero en algunos países organizan fiestas de vacunación. Ya nos vacunamos. Y terminan infectados. ¿Por qué? Hace un momento te dije que demoraba más o menos 15 días que se produzca la alza de anticuerpos. Pues en esos 15 días te puedes infectar y te puedes enfermar. ¿Y qué tipo de enfermedad vas a desarrollar? Después de la, si te contagiaste con la primera dosis. El mismo tipo de enfermedad que como si no te hubieras vacunado. 80, 15, 5. Por lo tanto, puedes complicarte, puedes llegar al hospital y puedes morir. En las series en Israel, no recuerdo el número exacto, pero un buen porcentaje de personas que se enfermaron después de la primera dosis, llegaron a cuidados intensivos y fallecieron. Es diferente después de la segunda, porque después de la segunda dosis, cuando ya estás completamente cubierto, también te puedes infectar y puedes desarrollar la enfermedad. Pero allí sí, ese porcentaje es bajísimo. En un estudio que se publicó hace dos semanas y que tenemos un podcast de eso, 0,05% de las personas completamente vacunadas se infectaron, comparado con el 2,6% de las personas que no se habían vacunado. Eso hace que sea casi 54 veces más posibilidad de que te contagies sin estar vacunado que vacunado. Y para cerrar el tema, con respecto a la vacunación, después de la segunda dosis de Pfizer y Moderna, por ejemplo, ¿cuántos días más para tener cobertura máxima con la doble dosis? De acuerdo al CDC, son 15 días. Dos semanas después, esa es la definición que ellos tienen, dos semanas después de la segunda dosis, estás completamente protegido. Es decir, que si hay una distancia de cuántos, 21 días entre la primera y la segunda dosis? Para Pfizer, 21. Y para Moderna, 28. Ok, entonces vamos a tomar la de Moderna. 28 más dos semanas. Cuatro más dos, seis semanas. Seis semanas después de la primera. Y después dos semanas más para la segunda. Lo que nos dice que son dos meses. A ver, no, mira. Ah, no, porque no sumamos dos veces la misma. Exacto, exacto. Sí, son seis semanas. Seis semanas. Exacto. Entonces, ¿cuánto? Hagamos la cuenta de nuevo. 28 más dos semanas. Serían 30 o 40 días. Sí, exactamente. Son, a ver, sí, son cuatro, las 28 días son cuatro semanas, ¿verdad? Siete por cuatro, 28. Muy bien, cuatro semanas. Más dos semanas, son seis semanas. Diez días, sí, catorce días más. Bueno, entonces habría que calcular más o menos, desde la primera vacunación, son dos meses más. Un mes y medio, un mes y medio, un mes y medio, exacto, son seis semanas. Y es mucho, es mucho tiempo, ¿eh? Es mucho tiempo. Hoy a la noche que voy a conducir Panorama Mundial, voy a hacer hincapié en eso también para llegar a la audiencia de televisión, porque básicamente ahora estamos en la audiencia digital, que es mayor que la de televisión. Pero voy a hacer hincapié en eso, porque la gente mayor ve más televisión que digital, y esa gente necesita esta información. Doctor, hablemos del último tema del podcast, que tiene que ver con el informe de la Organización Mundial de la Salud, con respecto al origen del coronavirus en Wuhan, porque el exdirector de los CDC en CNN dijo que probablemente, ojo, que no lo afirmo, dijo que él creía que probablemente se había fugado de un laboratorio, y eso no es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Así es, Guillermo. Gracias por mencionar el podcast, y quiero agradecer realmente a muchísimos de los seguidores del podcast, que estoy seguro que están viendo esta edición digital. Hemos sobrepasado los 5 millones de bajadas, como se dice, downloads. Así es que quiero agradecer a todos porque tienen interés, y tenemos ya más de 250 episodios. Y, por ejemplo, el episodio que estoy escribiendo hoy día tiene que ver sobre esta vacuna infantil, ¿verdad?, de adolescentes que se anunció. Entonces me puse a revisar los archivos, y el primer artículo que escribimos sobre vacunas fue el 4 de abril del año pasado, porque recién se empezaba a hablar de vacunas, ahí está la historia. Pero bueno, con lo de la Organización Mundial de la Salud, mira, esto es pura política y geopolítica, y la OMS es una entidad eminentemente de salud pública, y el ser de salud pública tiene que ser política. Lo que ellos consideraron fueron cuatro escenarios, Guillermo. El primer escenario es que el virus se creó, se formó en un animal. Podría ser, dicen ellos, un pangolín o un murciélago, muy probablemente, y directamente de ese animal saltó al ser humano. Esa la han eliminado. La segunda es que el virus se originó en el mismo animal, pangolín o murciélago, de allí saltó a un animal intermedio, en donde mutó completamente, y de allí saltó al ser humano. Esa es la que ellos estiman que es la más plausible. ¿Por qué? Porque el virus del SARS se demostró eso, y allí se encontró el animal intermedio, que es una especie de gato grande que se llama civeta. El tercer escenario que contempló la OMS como origen de este virus, es de que, de alguna manera, se haya originado en algún lugar del mundo, dicen ellos, y que haya llegado a la China a través de paquetes de alimentos congelados. Esa la han considerado, pero obviamente la descartaron rápido porque no hay prueba de que este virus tenga transmisión por la vía oral. Y la cuarta es de que alguien se estaba haciendo investigación, ¿verdad? Pudo haberse encontrado este virus, por ejemplo, en un animal, en el murciélago, o en algún animal, y estaba siendo estudiado en un laboratorio. Porque en los laboratorios de virología, eso es lo que hacen este Guillermo, estudian los virus, ven sus genomas, todo lo que sabemos del virus. Y que en ese laboratorio, accidentalmente, un empleado, un científico, se pudo haber contagiado y él llevó a su casa y a la comunidad el virus. Eso se llama una dispersión accidental del virus. Esa es la que el doctor Redfield piensa que, él dice que pudo haber sucedido, y la OMS la ha eliminado. En la conferencia de prensa, uno de los miembros de la OMS dijo, nosotros lo que hicimos fue pedirle a ese laboratorio en Wuhan que nos dé las copias de los exámenes de sangre de anticuerpo de todos los empleados desde el año pasado. Desde el año pasado. Y ninguno tenía anticuerpo, lo cual indicaba que ninguno de los que trabajaban en esa época se había contagiado con este virus. Y esto del laboratorio es importante, Guillermo. ¿Tú sabes por qué? Y lo decimos también en el podcast. Porque cuando se menciona la palabra laboratorio, mucha gente ha creado una teoría de conspiración muy popular que dice que científicos extraviados inventaron el virus, lo crearon en un laboratorio. Y cuando lo han creado, lo han puesto en la comunidad a propósito. Esa teoría de conspiración, obviamente, ni siquiera ha sido considerada en este informe. Qué interesante que en los dos extremos, en las antípodas políticas, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha, son proclives a creer en el enemigo. Cosa que la gente que está más hacia el centro, de un lado o del otro, es más racional y tal vez más moderado al momento de emitir juicios. Lo interesante del caso, doctor, es que a pesar de eso hay mucha gente culta, preparada académicamente, que creen teorías conspirativas. Y que creen eso de los enemigos. Y que se deja manipular por ese tipo de líderes populistas, en ambos lados, tanto de la izquierda como de la derecha. Interesantísimo. Cómo la política puede permear también en la ciencia y realmente perjudicar la objetividad de lo que es esa disciplina. Absolutamente. Es más, recientes encuestas han demostrado que con el uso de la vacuna, la adopción de la vacuna, está completamente dividida entre demócratas y republicanos en los Estados Unidos. Más del 90% de los demócratas dicen que se podrían vacunar si quisieran vacunar. Ese porcentaje no llega ni a 40% en los republicanos. Fíjate en la visión política del mundo, cómo puede hacer que un elemento, como una vacuna, protector, pueda cambiar en su percepción. Probablemente por eso es que tenemos el 16,1% de la población de Estados Unidos completamente vacunada. Yo creo que estos números, debido a los incrementos, a la reducción de las limitaciones por edad, van a empezar a subir rápidamente en las próximas semanas porque ya se ha vacunado muchísima gente. El promedio diario en Estados Unidos supera ya los 2.700.000, que es bastante bueno, pero este es un país muy grande. Cierro con las cifras para dar por terminado este tema. Hubo 60.000 nuevos casos de COVID-19 reportados según Johns Hopkins ayer. En Estados Unidos, el promedio es de 66.800 casos de COVID-19 en los últimos siete días, lo que implica, y escuche doctor, un incremento del 25% de la semana pasada a este. Altísimo. Es la variante. Esa es la variante. Porque veníamos a la baja. Exactamente. El CDC, ¿te acuerdas? En enero dijo, a finales de enero dijo, que para marzo, para fines de marzo, estamos a fines de marzo, la variante 1.1.7, la británica, iba ya a ser la predominante. Y esto ya puede estarlo indicando. Uf. Y por último, el tema de las muertes, hubo un incremento del 6%, comparado con la semana pasada a esta semana en Estados Unidos. Las hospitalizaciones, no. 0,21% de incremento. Lo cual, es bastante positivo, ¿no? En ese sentido. Exacto. Ese es el mismo fenómeno de Chile y Brasil, Guillermo. Disculpa que te interrumpa. ¿Brasil también? Sí, mira, mira. Cuando tú analizas las curvas de casos nuevos en Brasil y en Chile, ambas se van para arriba. Ambos se están infectando. En Chile muchísimo, ¿verdad? Eso lo sabemos. Hay mucha infección en Chile. Muchísima. Pero cuando ves las curvas de mortalidad, de muerte, la de Brasil va para arriba y la de Chile para abajo. Y por la vacunación. Por la vacunación. Claro. Doctor, cerremos con este tema. Se habla mucho de la vacuna, poco de tratamientos como para poder mitigar los... Bueno, para curar o prevenir el coronavirus. Ahora, al principio de la pandemia había un montón de estas cuestiones milagrosas, ¿no? Que ahora ya no hablamos de ellas. ¿Qué pasa con la ivermectina? Pues mira, Guillermo, el día de hoy, 31 de marzo, la Organización Mundial de la Salud acaba de dar ya finalmente la tan esperada opinión que se estaba buscando y dice que la ivermectina no tiene lugar ni en la prevención ni en el tratamiento de la COVID-19 y que solamente debería ser usada, al igual que lo dijo la Agencia Europea de Medicamentos la semana pasada solamente cuando se quieran hacer estudios experimentales. Es decir, si alguien quiere hacer un estudio para probar si funciona enfrentarla con un placebo, solamente allí podría usarse la ivermectina. Entonces, esto es importante porque en nuestro continente la ivermectina se usa muchísimo y ¿sabes qué? Hemos hablado de política, Guillermo, ¿verdad? La ivermectina se ha politizado y se ha convertido en una especie de culto. Si tú te atreves a criticar la ivermectina, te atacan diciendo que tú eres un agente del imperialismo de las grandes empresas. Lo van a atacar a usted, doctor. Oh, no, no, sí, muchísimo. ¿Por qué? Porque hay gente que la toma y dice, pero si mi madre se curó, mi familia entera, lo que no entienden es de que esta enfermedad en más del 90% de los casos se recupera espontáneamente. Entonces, si hubieran podido curar con un placebo, con un caramelo de limón, si hubieran podido curar. Pero la fe es así. Creen de que ese medicamento los ha salvado, pero la Organización Mundial de la Salud, múltiples organizaciones científicas, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, la FDA, la EMA, todos dicen que no sirve. Entonces, ya hay que aceptar que no sirve, lamentablemente. Bueno, le agradecemos al doctor Elmer Huerta que nos ha acompañado hoy en esta edición de Encuentro Digital CNN y nos encontramos el miércoles que viene doctor nuevamente. Gracias. 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 Gracias.